Un nuevo procedimiento de los 17 de Carabineros dejó a una persona detenida. Se trata de una mujer que sus compradores le llamaban la tía, quien traficaba drogas a personas del sector poniente de Temuco. Bueno, se encontraron varias drogas prohibidas, entre ellas podemos destacar la marihuana, la cocaína y la pasta base. Todas estas que se estimaba que de acuerdo a la acción investigativa de Tía iban a ser distribuidas en el sector poniente de nuestra capital regional. Lo incautado está evaluado en 40 millones de pesos. La mujer también tenía domicilio en Santa Rosa, lugar donde almacenaba las grandes cantidades de drogas que repartía por Temuco. Tenía un equipo de seguridad quien se apostaba en diferentes lugares estratégicos con la finalidad de evitar el control y avisar a la detenida sobre alguna presencia policial en el sector. Además de la droga, la mujer de 47 años mantenía armas y municiones, las que igual fueron incautadas por personal del OS7. Se concurrió al inmueble y se decomisó más sustancias con características claras de ser un lugar acondicionado para la dosificación de sustancias de estupefacientes. Es por ello que se incauta marihuana, cocaína y pasta base en un lugar ubicado en el sector de Santa Rosa, en la ciudad de Temuco. Ese lugar no es el inmueble de la emputada, sino que lo tenía acondicionado y lo tenía oculto. La mujer, que es una conocida dueña de un restaurante de Temuco, fue dispuesta ante el juzgado de garantía de la capital regional, siendo formalizada por infracción a la ley 20.000.